¡Roll! Es tarde por la madrugada y los problemas amenazan El coro escapó de mi casa, lo corriendo y me sonrío Voy en busca de mi rock and roll y de mi rock suicida Amigo fiel, siempre espera en una esquina perdida Voy en busca de mi rock and roll y de mi rock suicida Es tarde por la madrugada y los problemas amenazan El coro escapó de mi casa, lo corriendo y me sonrío Voy en busca de mi rock and roll y de mi rock suicida Amigo fiel, siempre espera en una esquina perdida Es tarde por la madrugada y los problemas amenazan El coro escapó de mi casa, lo corriendo y me sonrío Voy en busca de mi rock and roll y de mi rock suicida ¡Felicida!